Hola, bienvenidos, yo soy Marini González y esto es El Rincón de Ángela. Tengo esta corona de Navidad para reciclarla del año pasado que está muy estropeada y la vamos a convertir en una nueva corona preciosa para decorar la Navidad de este año. Este trabajo también lo puedes hacer con las coronas de Porespan que venden en los bazares chinos y en las tiendas de manualidades para decorar. Pero bueno, yo voy a aprovechar esta que está del año pasado, está muy estropeada y le voy a cortar las ramitas que tiene que están más feas. La decoración la voy a dejar para aprovecharla. Ahora vamos a necesitar unas cajas. Yo he utilizado las cajas de las cápsulas de café, pero podéis utilizar, por ejemplo, cajas de cereales o cajas de galletas que tengan un cartón blandito. Voy a quitar estas pestañas y me voy a quedar con las partes más grandes del cartón. Para forrar las cajas voy a utilizar servilletas de el tipo Lean Clash que son parecidas a la tela, pero si no tienes servilletas de este tipo puedes utilizar tela o fieltro. Ahora vamos a pegar la servilleta, el fieltro o la tela a las cajitas de cartón. La servilleta la voy a pegar por la parte donde está el dibujo de la caja. Aplico el pegamento con una brocha y lo extiendo muy bien para después poner la servilleta por encima. De esta forma vamos a forrar los trozos de cartón. Eso sí, tenemos que procurar tener un par de colores diferentes. En este caso yo he cogido el rojo y el verde para que así podamos hacer contraste a la hora de decorar nuestra corona. Voy a cortar todo el sobrante de servilleta que no me sirve. Con pintura metalizada de color verde vamos a pintar la parte de atrás del cartón que quedó en color blanco. Por eso decía que teníais que pegar la tela por la parte que tenía las letras o la pintura del cartón. Porque la parte que quedaba blanca teníamos que pintarla con pintura. Y hacemos lo mismo con el cartón rojo. Vamos a pintarlo con pintura acrílica en color dorado. Pintamos todo el cartón y lo dejamos secar. Si necesario aplicamos dos capas de pintura para que el dorado quede muy intenso. Ya tenemos el cartón listo y ahora vamos a cortar hojitas. Hojitas en forma de hoja normal y también hojitas en forma de muérdago. Estas hojitas navideñas que tienen picos justamente como las que veis en la servilleta. Todo el cartón cortado de hojitas más grandes, más pequeñitas del tamaño que os salga. No tiene por qué ser todas las hojitas iguales. Dependiendo del tamaño que sea la corona que vayáis a hacer tendréis que cortar más o menos hojitas. Más vale que os sobren, que os falten. Así que cortáis todos los cartones de hojitas para tener suficientes para decorar nuestra corona. Ya tengo un montón de hojitas recortadas y ahora las voy a ir pegando con silicona caliente en la corona. Y las voy a ir pegando en las diferentes posiciones. En color rojo, en color dorado, en color verde o en color verde del de la servilleta. Tienen cuatro posiciones las hojas para ir haciendo contraste. A algunas de las hojas le voy dando forma con las manos para que queden de forma más circular, que no queden muy rectas y se adapten a la forma de la corona. Ya tengo la corona terminada y ahora voy a dar un toque de brillo con este pegamento de purpurina en alguna de las hojas. Si no tienes este pegamento puedes poner un poquito de cola blanca en el borde de las hojas y espolvorear purpurina del color que más te guste. Y una vez seco el pegamento ya tenemos nuestra corona reciclada. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Os deseo felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.